Vengo a Margarita a presentar mi aspiración a ser el próximo presidente de Venezuela. Estoy aquí porque estoy absolutamente convencido que Venezuela necesita un cambio democrático, un cambio político, constitucional, y por eso hemos decidido dar un paso al frente y constituir un movimiento ciudadano, plural, que encarne el sentimiento de cambio existente en el corazón del pueblo venezolano. La concertación ciudadana significa un acuerdo de los ciudadanos para participar en la vida pública del país. Nuestra presencia hoy en Margarita busca conectar directamente con un pueblo que ha sido una reserva democrática de Venezuela. El pueblo neo-espartano ha demostrado que rechaza el socialismo del siglo XXI, porque Margarita, al igual que el resto de Venezuela, está sufriendo las consecuencias del desastre que significa Nicolás Maduro y su camarilla. Ya nosotros hemos estado en 21 estados de Venezuela, y hay un común denominador en todo el país, devastación, ruina, pobreza, miseria, Yo soy candidato a la presidencia de la república para impulsar un cambio profundo de la sociedad venezolana. No me anima ninguna vanidad personal, no me anima ningún proyecto hegemónico. Frente a esta tragedia es necesario ofrecer una respuesta, y por eso mi propuesta no es una campaña rutinaria, sino que es el planteamiento de un cambio de modelo. Y para esa Venezuela que ha de venir, nosotros proponemos seis elementos fundamentales de cambio. Primero, cambio del Estado autoritario al Estado democrático. El cambio tiene que ser en el modelo de Estado. Necesitamos un Estado federal, un Estado donde exista separación de poderes. Y para eso yo propongo lo siguiente. Primero, eliminar la reelección presidencial. Que el presidente de la república sea electo una vez y más nunca. Segundo, reducir el periodo a cinco años de mandato. Tercero, establecer la doble vuelta presidencial. Cuarto, eliminar esta Asamblea Nacional y establecer un Congreso de la República Bicameral, donde cada Estado tenga el mismo peso en el concierto nacional. Ese es el cambio, el primer gran propuesta, el cambio de modelo de Estado. Y el segundo gran propuesta es el cambio de modelo de economía. Tenemos que eliminar al Estado como empresario y abrir la economía al sector privado. Yo voy a ser un presidente que va a abrir relaciones con América Latina, con Estados Unidos, con Europa. Y eso va a beneficiar a Margarita, para que Margarita vuelva a ser una receptora del turismo de América Latina y de Europa, como lo fue en una época. Y el tercer gran concepto es el concepto de introducir de nuevo la ética en la vida pública de Venezuela. Si no hay moral, si no se castiga la corrupción, si no se castiga el saqueo que ha habido, pues los que vengan van a seguir robando. Vamos a tener un candidato unitario, pero no un candidato único, porque Maduro va a encontrar amigos, aliados, que van a tener una excusa para no participar en primarias si hay un consenso.